Buenos días hermanos, Johan, ¿me oyen? Ah, bien. Buenos días hermanos, este, capítulo siete para el día de hoy. Sí, la verdad que hay muchas enseñanzas que sacar de aquí, pues lamentablemente tenemos muy, muy poco tiempo para tratar de aprovechar todo el capítulo y edificarnos, ¿sí? Edificarnos bastante. Tenemos varias historias aquí, empezamos con, titula aquí el versículo uno, Jesús sana al criado de un oficial romano. Y, y este personaje es súper interesante, ¿verdad? Interesante porque, este, la gente, la gente le dice a Jesús, mira, él merece que lo ayude, ¿sí? Sí, la gente, la gente le dice a Jesús, él merece que lo ayude porque él es muy bueno con nosotros. Ahorita lo vamos a leer, vamos a, vamos a empezar a leer ahí, dice, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Caparnaún. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó a hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a sus criados. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho. Diciendo, este capitán hizo construir una sinagoga. Entonces, esta es la carta de presentación de este oficial romano. Sí, o sea, ese era el concepto que los ancianos judíos tenían acerca de él. O sea, era una persona que atendía a los judíos y seguramente era una persona que amaba a Dios. Lo más históricamente se ha hablado de este personaje es la fe que él tenía. A tal punto, a tal punto, que mismo Jesús dice, en el del versículo nueve, dice, Jesús se quedó admirando al oír esto y mirando a la gente que lo seguía, dijo, le aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Y entonces, este es el punto que más resalta de este personaje y que se ha usado en muchísimos escenarios. Escritores han sacado tremendos libros acerca de él. Predicadores han hecho tremendos sermones acerca de este personaje. Y fíjense que él le dice a Jesús, mira, no soy digno de que entres a mi casa, no soy digno de que entres a mi casa. Solamente da la orden de que él se sane y él se va a sanar porque él entendía. Y este es uno de los puntos que yo quiero que ustedes se lleven hoy, hermanos, en entender cómo funciona Jesucristo. Él estaba claro de cómo funcionaba Jesucristo. Él había escuchado de Jesucristo y el hombre era tan inteligente que no solamente se escuchó como que al que hace milagros, no, sino que él, él entendió. Él se dedicó a comprender las acciones de Jesucristo. ¿Y por qué le digo que él entendía? Él comprendía muy bien. Porque él le dijo, mira, en el versículo ocho. Yo mismo estoy bajo órdenes superiores. Y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Entonces, él le había dicho, mira, solamente a la orden. Él entendía. Él entendía esta situación. Él entendía. Y es lo que yo quiero hacer el llamado a ustedes. Entender las enseñanzas de Jesucristo. Y para entenderlo, por supuesto, hay que estudiar la palabra. ¿Sí? Hay que gastarle neuronas. Hay que meditar en la palabra de Dios. Dice en Salmo, en el Salmo uno. En eso debe estar nuestra delicia. En que meditamos de día y de noche en él. Y cuando nosotros, decía ahorita, le gastamos neuronas a entender a Jesucristo, les aseguro que lo vamos a entender. Pero tenemos que esforzarnos un poquito. ¿Sí? Tenemos que esforzarnos en entender a Jesucristo. Mira, y lo entendía de una manera tan, tan calidad. Él se atrevió a decir, mira, no, no es necesario que vengas porque no estoy digno de que vengas a mi casa. Solamente a la orden. Solamente. O sea, él entendía el gran poder de nuestro Señor Jesucristo. Él lo entendía completamente. Entonces, ese es el primer punto que quiero que se lleven. Entender cómo actúa el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y en la siguiente historia, o dos historias después, versículo 18. Vamos a sacar algo aquí también de Juan el Bautista De todas estas cosas Pues sus seguidores les habían contado Llamó a los de ellos y los envió al Señor a preguntarle Si él era de veras el que había de venir O si debían esperar a otros Los enviados de Juan se acercaron Pues a Jesús Juan el Bautista Si tú eres el que debe venir Entonces pareciera que Juan el Bautista Todavía no había entendido a Jesucristo Como si lo había entendido el oficial romano Les voy a decir pareciera Porque manda a preguntar estas cosas Oye mire si es usted el que va a venir O debemos esperar a otro personaje Recuerden que los judíos Esperaban Que el Mesías Fuera tipo guerrero Así como lo fue David Juan el Bautista estaba preso Por supuesto que si estaban esperando A un guerrero como David Juan el Bautista Seguro tenía en mente Oye va a venir Jesús Me va a hacer una rebelión Me va a sacar de la cárcel Y vamos a luchar en contra de los romanos Estamos especulando un poquito en esto Más o menos siguiendo la historia contemporánea De ese entonces Llegamos a esta conclusión Muchos historiadores han llegado Muchos escritores han llegado a esta conclusión Seguramente Él estaba esperando Romano Pero entonces A Juan el Bautista Le dice No el hombre anda es Mire Resucitando Sanando ciegos Sanando sordos Sí Dándole comida A los hambrientos Entonces Como que no concordaba Lo que Juan el Bautista Tenía en mente Con lo que Jesús Estaba haciendo Entonces Juan el Bautista Decía Algo no me cuadra Vayan y le preguntan a Jesús Porque no estoy seguro ahora Si es él Tenemos que esperar a otro Entonces La respuesta de Jesús Dice En el versículo veintiuno En el sufrimiento Y de los espíritus malignos Y dio vista a muchos ciegos Luego les contestó Vayan y díganle a Juan Los que han visto y oído Cuéntenle que los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos quedan limpios De su enfermedad Los sordos oyen Los muertos vuelven a la vida Y a los pobres se les anuncia La buena noticia Y agrega Dichoso aquel Que no pierde su fe En mí Y vuelvo a repetir Este versículo Dichoso aquel Que no pierde su fe En mí Entonces Hay veces Hay momentos En nuestras vidas Que pareciera O sentimos Que Jesús no está atendiendo A nuestra necesidad Y esto era lo que estaba sintiendo Juan Oye Jesús vino Es nuestro Mesías Y todavía yo estoy preso ¿Por qué? Él debería venir A salvarme de aquí A sacarme de la cárcel Entonces Cuando Jesús no atiende Nuestras necesidades Pareciera que nuestra fe Es golpeada Hermano ¿Sí? Cuando Jesús no atiende Nuestras peticiones Pareciera que Jesús No está pendiente De los problemas Que me agobian En el día a día Porque los tenemos ¿Sí? Nosotros Enfrentamos a lo largo De nuestras vidas Situaciones incómodas Situaciones dolorosas Situaciones que nos roban Completamente La felicidad ¿Sí? Todos Sin excepción Estoy seguro Que todos los que me están Escuchando Han pasado por esos momentos Bajos de nuestras vidas Y el mensaje Que Jesús le da Es que Dichoso Si no pierdes La fe en él O sea No podemos permitir Que los problemas Las situaciones Incómodas Que nos roban La felicidad Nos roben También la fe No podemos Permitir Amados hermanos ¿Sí? Entonces Dios no está entiendo Ni situación Ni problemas Las cosas Por las que yo paso Pero eso no quiere decir Que Jesús Entonces no es El que viene A salvarnos ¿Sí? Eso no quiere decir Quiere decir Que bueno Estamos pasando Por una prueba Que nos va Todos salimos La prueba Nos sentimos más maduros Nos sentimos más hablos Incluso Pero El punto es este Hermano No podemos Permitir Que estas situaciones Roben nuestra fe Por el contrario Tenemos que procurar Entender a Jesús Como lo hizo El ciudadano romano Este El Este El capitán romano El capitán romano Entendía Cómo funcionaba Jesús Y lo mandó De una manera Muy bonita Muy especial Hasta en tal punto Que deslumbró A Jesús Oye Jesús dice Mira en toda Israel No he escuchado Una fe tan grande Como la de este hombre ¿Sí? No se ha escuchado En toda Israel Una fe tan grande Como la de este hombre Entonces No Permitamos Que las situaciones Incómodas En nuestra vida Nos roben la fe Y más bien Procedamos Al encendimiento A la madurez espiritual ¿Sí? Esos son los puntos Que quiero Que se lleven En esta mañana Que reflexionen En ella A lo largo del día Que mediten en ella Que sean edificados Seguramente ustedes Ya han leído Todo el capítulo Y como les dije Hay demasiadas Enseñanzas Para sacar de aquí Muchas enseñanzas Pero por cuestiones De tiempo Pues vamos a sacar Algo que sea nutritivo Algo provechoso Y yo les pido Pues que abran Su mente Y su corazón Y sigan meditando En estas cosas Para sacarle Muchas más cosas Que yo pueda decir así ¿Sí? Que lo que yo digo Aquí quizás son Para muchos tonterías O para muchos Quizás les aburre Y también es válido También es válido ¿Sí? Pero yo les ruego Hermanos Que abran la mente Y el corazón Y meditemos En las palabras De Jesús Procuremos entenderlo Así como lo dijo El capitán romano Y saquemos provecho De ellos Sin embargo Jesús dice Acerca de Juan el Bautista En el versículo 28 Dice Les digo Que entre todos Los hombres Ninguno ha sido Más grande Que Juan Y sin embargo El más pequeño En el reino de Dios Es más grande Que él O sea Mire Jesús habla Maravilla de Juan A pesar de que Juan quizás En la cárcel Le demostró Su frustración Al decirle Mira Es usted O no es usted O qué vamos a hacer ¿Sí? También es de humanos Néstor También es de humanos ¿Sí? Y nuestra Sea disminuida A causa De los problemas Que enfrentamos Por pensar Que Jesús No está pendiente De ellos Jesús sí está pendiente Pero Como les digo Usemos estas situaciones En nuestras vidas Para madurar Para crecer Para entender A Jesús Padre de la gloria Bendito seas Por siempre Señor Gracias Señor Nuevamente te damos Por este espacio Padre Que usted permite Para que nosotros Nos edifiquemos En nuestra mente En nuestro corazón Te pido que Nos permitas A lo largo del día Contar con la presencia De tu Espíritu Santo Señor Para seguir meditando En tu palabra Señor Para seguir meditando En el conocimiento De tu Dios Jesucristo Señor Para entenderse Padre Y actuar de acuerdo A tus propósitos Señor Te pedimos Que no permitas Padre Que nada en esta vida Nos pueda amenazar Nuestra fe Señor Que nada en la vida Puede hacer que Nuestra fe disminuya Señor Sino que Usemos estas situaciones Para madurar Señor Para crecer En entendimiento Y en sabiduría Padre Te pido por cada uno De los hermanos Que han escuchado Esta palabra Señor Que se han edificado Señor Que su mente A lo largo del día Siga meditando En esto Señor Y siga creciendo Y siga sacando Más provecho De todas Estas enseñanzas Padre Cada mañana Señor En este espacio Padre Gracias Te damos nuevamente Señor Nos ponemos En tus manos Amado Dios Y en el nombre Santo Dios Jesús Te oramos Y te bendecimos Amén 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 Amén